capítulo i de la carta del apóstol pablo a los romanos versión reina valera esta es una grabación para librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org narrado por claudia barrett vocical.com romanos capítulo i pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de dios que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo que fue hecho de la simiente de david según la carne el cual fue declarado hijo de dios con potencia según el espíritu de santidad por la resurrección de los muertos de jesucristo señor nuestro por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre entre las cuales sois también vosotros llamados de jesucristo a todos los que estáis en roma amados de dios llamados santos gracia y paz tengáis de dios nuestro padre y del señor jesucristo primeramente doy gracias a mi dios por jesucristo acerca de todos vosotros de que vuestra fe es predicada en todo el mundo porque testigo me es dios al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones rogando si al fin algún tiempo haya de tener por la voluntad de dios próspero viaje para ir a vosotros porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros es á saber para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía mas no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir á vosotros empero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griegos y a bárbaros a sabios y a no sabios soy deudor así que cuanto á mí presto estoy á anunciar el evangelio también á vosotros que estáis en roma porque no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de dios para salud a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en él la justicia de dios se descubre de fe en fe como está escrito mas el justo vivirá por la fe porque manifiesta es la ira de dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia porque lo que de dios se conoce a ellos es manifiesto porque dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterna potencia y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables porque habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni dieron gracias antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido diciéndose ser sabios se hicieron fatuos y trocaron la gloria de dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de animales de cuatro pies y de serpientes por lo cual también dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos los cuales mudaron la verdad de dios en mentira honrando y sirviendo a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos amén por esto dios los entregó a afectos vergonzosos pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza y del mismo modo también los hombres dejando el uso natural de las mujeres se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros cometiendo cosas nefandas hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la recompensa que combinó a su extravío y como a ellos no les pareció tener a dios en su noticia dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene estando atestados de toda iniquidad de fornicación de malicia de avaricia de maldad llenos de envidia de homicidios de contiendas de engaños de malignidades murmuradores detractores aborrecedores de dios injuriosos soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia que habiendo entendido el juicio de dios que los que hacen tales cosas son dignos de muerte no sólo las hacen mas aún consienten á los que las hacen fin del capítulo 1 capítulo 2 de la carta del apóstol pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 2 por lo cual eres inexcusable oh hombre cualquiera que juzgas porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque lo mismo haces tú que juzgas mas sabemos que el juicio de dios es según verdad contra los que hacen tales cosas y piensas esto oh hombre que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas que tú escaparás del juicio de dios o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad ignorando que su benignidad te guía arrepentimiento mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo irá para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de dios el cual pagará a cada uno conforme a sus obras a los que perseverando en bienhacer buscan gloria y honra e inmortalidad la vida eterna mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad antes obedecen a la injusticia enojo e ira tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo el judío primeramente y también el griego mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien al judío primeramente y también al griego porque no hay acepción de personas para con dios porque todos los que sin ley pecaron sin ley también perecerán y todos los que en la ley pecaron por la ley serán juzgados porque no los oidores de la ley son justos para con dios mas los hacedores de la ley serán justificados porque los gentiles que no tienen ley naturalmente haciendo lo que es de la ley los tales aunque no tengan ley ellos son ley a sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros en el día que juzgará el señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por jesucristo he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley y confías que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas enseñador de los que no saben maestro de niños que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas tú que dices que no se ha de adulterar adulteras tú que abominas los ídolos cometes sacrilegio tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a dios porque el nombre de dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles como está escrito porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardar es la ley mas si eres rebelde a la ley tu circuncisión es hecha en circuncisión de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley no será tenida su incircuncisión por circuncisión y lo que de su natural es incircunciso guardando perfectamente la ley te juzgará a ti que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley porque no es judío el que lo es en manifiesto ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne mas es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no es de los hombres sino de dios fin del capítulo 2 capítulo 3 de la carta del apóstol pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 3 que pues tiene más el judío o que aprovecha la circuncisión mucho en todas maneras lo primero ciertamente que la palabra de dios les ha sido confiada pues que si algunos de ellos han sido incrédulos la incredulidad de ellos ha hecho vana la verdad de dios en ninguna manera antes bien sea dios verdadero mas todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare y si vuestra iniquidad encarece la justicia de dios que diremos será injusto dios que da castigo hablo como hombre en ninguna manera de otra suerte como juzgaría dios al mundo empero si la verdad de dios por mi mentira creció a gloria suya por qué aún así yo soy juzgado como pecador y por qué no decir como somos blasfemados y como algunos dicen que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes la condenación de los cuales es justa que pues somos mejores que ellos en ninguna manera porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado como está escrito no hay justo ni aun uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se apartaron aun no fueron hechos inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni aun uno sepulcro abierto es su garganta con sus lenguas tratan engañosamente veneno de áspides está debajo de sus labios cuya boca está llena de maledicencia y de amargura sus pies son ligeros a derramar sangre quebrantamiento y desventura hay en sus caminos y camino de paz no conocieron no hay temor de dios delante de sus ojos empero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están en la ley lo dice para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a dios porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él porque por la ley es el conocimiento del pecado más ahora sin la ley la justicia de dios se ha manifestado testificada por la ley y por los profetas la justicia de dios por la fe de jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios siendo justificados gratuitamente por su gracia por la redención que es en cristo jesús al cual dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia atento á haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar su justicia en este tiempo para que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de jesús donde pues está la jactancia es excluida por cuál ley de las obras no más por la ley de la fe así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley es dios solamente dios de los judíos no es también dios de los gentiles cierto también de los gentiles porque uno es dios el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión luego deshacemos la ley por la fe en ninguna manera antes establecemos la ley fin del capítulo 3 capítulo 4 de la carta del apóstol pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 4 qué pues diremos que halló abraham nuestro padre según la carne que si abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse mas no para con dios porque qué dice la escritura y creyó abraham a dios y le fue atribuido a justicia empero al que obra no se le cuenta el salario por merced sino por deuda mas al que no obra pero cree en aquel que justifica al impío la fe le es contada por justicia como también david dice ser bienaventurado el hombre al cual dios atribuye justicia sin obras diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos bienaventurado el varón al cual el señor no imputó pecado es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión o también en la incircuncisión porque decimos que a abraham fue contada la fe por justicia como pues le fue contada en la circuncisión o en la incircuncisión no en la circuncisión sino en la incircuncisión y recibió la circuncisión por señal por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados para que también a ellos les sea contado por justicia y padre de la circuncisión no solamente a los que son de la circuncisión mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fué en nuestro padre abraham antes de ser circuncidado porque no por la ley fué dada la promesa á abraham ó á su simiente que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe porque si los que son de la ley son los herederos vana es la fe y anulada es la promesa porque la ley obra ira porque donde no hay ley tampoco hay transgresión por tanto es por la fe para que sea por gracia para que la promesa sea firme a toda simiente no solamente al que es de la ley mas también al que es de la fe de abraham el cual es padre de todos nosotros como está escrito que por padre de muchas gentes te he puesto delante de dios al cual creyó el cual da vida á los muertos y llama las cosas que no son como las que son él creyó en esperanza contra esperanza para venir á ser padre de muchas gentes conforme á lo que le había sido dicho así será tu simiente y no se enflaqueció en la fe ni consideró su cuerpo ya muerto siendo ya de casi cien años ni la matriz muerta de sara tampoco en la promesa de dios dudó con desconfianza antes fue esforzado en fe dando gloria a dios plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo por lo cual también le fue atribuido a justicia y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado sino también por nosotros a quienes será imputado esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a jesús señor nuestro el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación fin del capítulo cuatro capítulo cinco de la carta del apóstol pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo cinco justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios y no sólo esto mas aún nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de dios está derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que nos es dado porque cristo cuando aún éramos flacos a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas muere algún por un justo con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno mas dios encarece su caridad para con nosotros porque siendo aún pecadores cristo murió por nosotros luego mucho más ahora justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y no sólo esto mas aún nos gloriamos en dios por el señor nuestro jesucristo por el cual hemos ahora recibido la reconciliación de consiguiente vino la reconciliación por uno así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y la muerte así pasó a todos los hombres pues que todos pecaron porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo pero no se imputa pecado no habiendo ley no obstante reinó la muerte desde adam hasta moisés aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de adam el cual es figura del que había de venir mas no como el delito tal fue el don porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos mucho más abundó la gracia de dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre jesucristo ni tampoco de la manera que por un pecado así también el don porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación mas la gracia vino de muchos delitos para justificación porque si por un delito reinó la muerte por uno mucho más reinarán en vida por un jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida porque como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos la ley empero entró para que el pecado creciese mas cuando el pecado creció sobrepujó la gracia para que de la manera que el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por jesucristo señor nuestro capítulo 6 de la carta del apóstol pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett capítulo 6 pues qué diremos perseveraremos en pecado para que la gracia crezca en ninguna manera porque los que somos muertos al pecado como viviremos aún en él o no sabéis que todos los que somos bautizados en cristo jesús somos bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo para que como cristo resucitó de los muertos por gloria del padre así también nosotros andemos en novedad de vida porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte así también lo seremos a la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que es muerto justificado es del pecado y si morimos con cristo creemos que también viviremos con él sabiendo que cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñoreará más de él porque el haber muerto al pecado murió una vez más el vivir a dios vive así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado más vivos a dios en cristo jesús señor nuestro no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad antes presentaos a dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a dios por instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia pues qué pecaremos porque no estamos bajo de la ley sino bajo de la gracia en ninguna manera no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle sois siervos de aquel a quien obedecéis o del pecado para muerte o de la obediencia para justicia empero gracias a dios que aunque fuiste siervos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la iniquidad así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia porque cuando fuiste siervos del pecado erais libres acerca de la justicia qué fruto pues tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muerte mas ahora librados del pecado y hechos siervos a dios tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro fin del capítulo seis capítulo siete de la carta del apóstol pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo siete ignoráis hermanos porque hablo con los que saben la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive está obligada a la ley mas muerto el marido libre es de la ley del marido así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón mas si su marido muriere es libre de la ley de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido así también vosotros hermanos míos estáis muertos a la ley por el cuerpo de cristo para que seáis de otro a saber del que resucitó de los muertos a fin de que fructifiquemos a dios porque mientras estábamos en la carne los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros fructificando para muerte mas ahora estamos libres de la ley habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra que pues diremos la ley es pecado en ninguna manera empero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás mas el pecado tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia porque sin la ley el pecado está muerto así que yo sin la ley vivía por algún tiempo mas venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí y hallé que el mandamiento ha intimado para vida para mí era mortal porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno luego lo que es bueno a mí me es hecho muerte no sino que el pecado para mostrarse pecado por lo bueno me obró la muerte haciéndose pecado sobre manera pecante por el mandamiento porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido a sujeción del pecado porque lo que hago no lo entiendo ni lo que quiero hago antes lo que aborrezco aquello hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no obro aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esa saber en mi carne no mora el bien porque tengo el querer mas efectuar el bien no lo alcanzo porque no hago el bien que quiero mas el mal que no quiero este hago y si hago lo que no quiero ya no obro yo sino el mal que mora en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de dios mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable hombre de mí quien me librará del cuerpo de esta muerte gracias doy a dios por jesucristo señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de dios mas con la carne a la ley del pecado fin del capítulo 7 capítulo 8 de la carta del apóstol pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 8 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne mas conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne mas conforme al espíritu porque los que viven conforme a la carne de las cosas que son de la carne se ocupan mas los que conforme al espíritu de las cosas del espíritu porque la intención de la carne es muerte mas la intención del espíritu vida y paz por cuanto la intención de la carne es enemistad contra dios porque no se sujeta a la ley de dios ni tampoco puede así que los que están en la carne no pueden agradar a dios mas vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de cristo el tal no es de él empero si cristo está en vosotros el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a jesús mora en vosotros el que levantó a cristo jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivierais conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu mortificais las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el espíritu de dios los tales son hijos de dios porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos haba padre porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de dios y si hijos también herederos herederos de dios y coherederos de cristo si empero padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de dios porque las criaturas sujetas fueron a vanidad no de grado mas por causa del que las sujetó con esperanza que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de dios porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y aún están de parto hasta ahora y no sólo ellas mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción esa saber la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza somos salvos mas la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve a que esperarlo empero si lo que no vemos esperamos por paciencia esperamos y asimismo el espíritu ayuda nuestra flaqueza porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos sino que el mismo espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del espíritu porque conforme a la voluntad de dios demanda por los santos y sabemos que a los que a dios aman todas las cosas les ayudan a bien es a saber a los que conforme al propósito son llamados porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó pues qué diremos a esto si dios por nosotros quién contra nosotros el que aún a su propio hijo no perdonó antes le entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas quién acusará a los escogidos de dios dios es el que justifica quién es el que condenará cristo es el que murió más aún el que también resucitó quien además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros quién nos apartará del amor de cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos estimados como ovejas al matadero antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy cierto que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo bajo ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro fin del capítulo 8 capítulo 9 de la carta del apóstol pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 9 verdad digo en cristo no miento dándome testimonio mi conciencia en el espíritu santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser apartado de cristo por mis hermanos los que son mis parientes según la carne que son israelitas de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas cuyos son los padres y de los cuales es cristo según la carne el cual es dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén no empero que la palabra de dios haya faltado porque no todos los que son de israel son israelitas ni por ser simiente de abraham son todos hijos mas en isaac te será llamada simiente quiere decir no son los hijos de la carne estos son los hijos de dios mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación porque la palabra de la promesa es esta como en este tiempo vendré y tendrá sarah un hijo y no sólo esto mas también rebeca concibiendo de uno de isaac nuestro padre porque no siendo aún nacidos ni habiendo hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de dios conforme a la elección no por las obras sino por el que llama permaneciese le fue dicho que el mayor serviría al menor como está escrito a jacob amé mas a esaú aborrecí pues qué diremos que hay injusticia en dios en ninguna manera mas a moisés dice tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré así que no es del que quiere ni del que corre sino de dios que tiene misericordia porque la escritura dice de faraón que para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece me dirás pues por qué pues se enoja porque quien resistirá a su voluntad mas antes oh hombre quién eres tú para que te alterques con dios dirá el vaso de barro al que labró por qué me has hecho tal o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza y qué si dios queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte y para hacer notorias las riquezas de su gloria mostrólas para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria los cuales también ha llamado es a saber a nosotros no sólo de los judíos mas también de los gentiles como también en oseas dice llamaré al que no era mi pueblo pueblo mío y a la no amada amada y será que en el lugar donde les fué dicho vosotros no sois pueblo mío allí serán llamados hijos del dios viviente también isaías clama tocante a israel si fuere el número de los hijos de israel como la arena de la mar las reliquias serán salvas porque palabra consumadora y abreviadora en justicia porque palabra abreviada hará el señor sobre la tierra y como antes dijo isaías si el señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente como sodoma habríamos venido a ser y a gomorra fuéramos semejantes pues qué diremos que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia es a saber la justicia que es por la fe mas israel que seguía la ley de justicia no ha llegado a la ley de justicia por qué porque la seguían no por fe mas como por las obras de la ley por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo como está escrito he aquí pongo en sión piedra de tropiezo y piedra de caída y aquel que creyere en ella no será avergonzado fin del capítulo 9 capítulo 10 de la carta del apóstol pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 10 hermanos ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a dios sobre israel es para salud porque yo les doy testimonio que tienen celo de dios mas no conforme a ciencia porque ignorando la justicia de dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de dios porque el fin de la ley es cristo para justicia a todo aquel que cree porque moisés describe la justicia que es por la ley que el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas mas la justicia que es por la fe dice así no digas en tu corazón quién subirá al cielo esto es para traer abajo a cristo o quién descenderá al abismo esto es para volver a traer a cristo de los muertos mas que dice cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de la fe la cual predicamos que si confesares con tu boca al señor jesús y creyeres en tu corazón que dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia mas con la boca se hace confesión para salud porque la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia de judío y de griego porque él mismo que es señor de todos rico es para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán a aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz de los que anuncian el evangelio de los bienes mas no todos obedecen al evangelio pues isaías dice señor quién ha creído a nuestro anuncio luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios mas digo no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la fama de ellos y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos mas digo no ha conocido esto israel primeramente moisés dice yo os provocaré a celos con gente que no es mía con gente insensata os provocaré a ira e isaías determinadamente dice fui hallado de los que no me buscaban manifestéme a los que no preguntaban por mí mas acerca de israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor fin del capítulo 10 capítulo 11 de la carta del apóstol pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para librivox está en el dominio público narrado por claudia barrett vocical punto com capítulo 11 digo pues ha desechado dios a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la simiente de abraham de la tribu de benjamín no ha desechado dios a su pueblo al cual antes conoció o no sabéis qué dice de elías la escritura cómo hablando con dios contra israel dice señor a tus profetas han muerto y tus altares han derruido y yo he quedado solo y procuran matarme mas qué le dice la divina respuesta he dejado para mí siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de baal así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia y si por gracia luego no por las obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por las obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra que pues lo que buscaba israel aquello no ha alcanzado mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos como está escrito dioles dios espíritu de remordimiento ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy y david dice sea les vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga sus ojos sean obscurecidos para que no vean y agóbiale siempre el espinazo digo pues han tropezado para que cayesen en ninguna manera mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles cuanto mas el enchimiento de ellos porque a vosotros hablo gentiles por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles mi ministerio honro por si en alguna manera provocase a celos a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo que será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos y si el primer fruto es santo también lo es el todo y si la raíz es santa también lo son las ramas que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti pues las ramas dirás fueron quebradas para que yo fuese ingerido bien por su incredulidad fueron quebradas mas tú por la fe estás en pie no te ensobervezcas antes teme que si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco no perdone mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente en los que cayeron mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad pues de otra manera tú también serás cortado y aun ellos si no permanecieren en incredulidad serán ingeridos que poderoso es Dios para volverlos a ingerir porque si tú eres cortado del natural a cebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos así también estos ahora no han creído para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿o quién fue su consejero? ¿o quién le dio a él primero para que le sea pagado? porque de él y por él y en él son todas las cosas a él sea gloria por siglos Amén capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 12 Así que, hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro racional culto y no os conforméis a este siglo mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí contemplanza conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros empero todos los miembros no tienen la misma operación así muchos somos un cuerpo en Cristo mas todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe si ministerio en servir o el que enseña en doctrina el que exhorta en exhortar el que reparte hágalo en simplicidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría el amor sea sin fingimiento aborreciendo lo malo llegándoos a lo bueno amándoos los unos a los otros con caridad fraternal previniéndoos con honra los unos a los otros en el cuidado no perezosos ardientes en espíritu sirviendo al Señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración comunicando a las necesidades de los santos siguiendo la hospitalidad bendecid a los que os persiguen bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos mas acomodándoos a los humildes no seáis sabios en vuestra opinión no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si se puede hacer cuanto está en vosotros tened paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos antes dad lugar a la ira porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviere hambre dale de comer si tuviere sed dale de beber que haciendo esto ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza no seas vencido de lo malo mas vence con el bien el mal fin del capítulo 12 capítulo 13 de la carta del apóstol Pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 13 toda alma se someta a las potestades superiores porque no hay potestad sino de Dios y las que son de Dios son ordenadas así que el que se opone a la potestad a la ordenación de Dios resiste y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí porque los magistrados no son para temor al que hace bien sino al malo quieres pues no temer la potestad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es ministro de Dios para tu bien mas si hicieres lo malo teme porque no en vano lleva el cuchillo porque es ministro de Dios vengador para castigo al que hace lo malo por lo cual es necesario que le estéis sujetos no solamente por la ira mas aún por la conciencia porque por esto pagáis también los tributos porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo pagar a todos lo que debéis al que tributo tributo al que pecho pecho al que temor temor al que honra honra no debáis a nadie nada sino amaros unos a otros porque el que ama al prójimo cumplió la ley porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia se comprende sumariamente amarás a tu prójimo como a ti mismo la caridad no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es la caridad y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos la noche ha pasado y ha llegado el día echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lechos y disoluciones no en pendencias y envidia mas vestíos del señor jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos fin del capítulo 13 capítulo 14 de la carta del apóstol pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical punto com capítulo 14 recibid al flaco en la fe pero no para contiendas de disputas porque uno cree que se ha de comer de todas cosas otro que es débil come legumbres el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha levantado tú quién eres que juzgas al siervo ajeno para su señor está en pie o cae mas se afirmará que poderoso es el señor para afirmarle uno hace diferencia entre día y día otro juzga iguales todos los días cada uno esté asegurado en su ánimo el que hace caso del día hácelo para el señor y el que no hace caso del día no lo hace para el señor el que come come para el señor porque da gracias a Dios y el que no come no come para el señor y da gracias a Dios porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí que si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así que o que vivamos o que muramos del señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser señor así de los muertos como de los que viven más tú ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo porque escrito está vivo yo dice el señor que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí así que no juzguemos más los unos de los otros antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano yo sé y confío en el señor Jesús que de suyo nada hay inmundo mas a aquel que piensa alguna cosa ser inmunda para él es inmunda pero si por causa de la comida tu hermano es contristado ya no andas conforme a la caridad no arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió no sea pues blasfemado vuestro bien que el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros no destruyas la obra de Dios por causa de la comida todas las cosas a la verdad son limpias mas malo es al hombre que come con escándalo bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado tienes tú fe tenla para contigo delante de Dios bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba mas el que hace diferencia si comiere es condenado porque no comió por fe y todo lo que no es de fe es pecado capítulo 15 así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien a edificación porque Cristo no se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús para que concordes a una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por tanto sobrellevaos los unos a los otros como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia como está escrito por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre y otra vez dice alegraos gentiles con su pueblo y otra vez alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos y otra vez dice Isaías estará la raíz de Gesé y el que se levantará a regir los gentiles los gentiles esperarán en él y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo empero cierto estoy yo de vosotros hermanos míos que aun vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros mas os he escrito hermanos en parte resueltamente como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles sea agradable santificada por el Espíritu Santo tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que mira a Dios porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico he llenado todo el evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde antes Cristo fuese nombrado por no edificar sobre ajeno fundamento sino como está escrito a los que no fue anunciado de él verán y los que no oyeron entenderán por lo cual aún he sido impedido muchas veces de venir a vosotros más ahora no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a vosotros muchos años ha cuando partiere para España iré a vosotros porque espero que pasando os veré y que seré llevado de vosotros allá si empero antes hubiere gozado de vosotros mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén porque les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales deben también ellos servirles en los carnales así que cuando hubiere concluido esto y les hubiere consignado este fruto pasaré por vosotros a España y sé que cuando llegue a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo ruego os empero hermanos por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu que me ayudéis con oraciones por mí a Dios que se ha librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros Amén fin del capítulo 15 capítulo 16 de la carta del apóstol Pablo a los romanos versión reina valera esta grabación para LibriVox está en el dominio público narrado por Claudia Barrett vocical.com capítulo 16 encomiéndoos empero a Febe nuestra hermana la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas que la recibáis en el Señor como es digno a los santos y que la ayudéis en cualquiera cosa que os hubiere menester porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo saludad a Priscila y Aquila mis coadjutores en Cristo Jesús que pusieron sus cuellos por mi vida a los cuales no doy gracias yo solo más aún todas las iglesias de los gentiles asimismo a la iglesia de su casa saludad a Epeneto amado mío que es las primicias de Acaya en Cristo saludad a María la cual ha trabajado mucho con vosotros saludad a Andrónico y a Junia mis parientes y mis compañeros en la cautividad los que son insignes entre los apóstoles los cuales también fueron antes de mí en Cristo saludad a Amplias amado mío en el Señor saludad a Urbano nuestro ayudador en Cristo Jesús y a Stachis amado mío saludad a Apeles probado en Cristo saludad a los que son de Aristóbulo saludad a Herodión mi pariente saludad a los que son de la casa de Narciso los que están en el Señor saludad a Trifena y a Trifosa las cuales trabajan en el Señor saludad a Pérsida amada la cual ha trabajado mucho en el Señor saludad a Rufo escogido en el Señor y a su madre y mía saludad a Asíncrito y a Flegonte a Hermas a Patrovas a Hermes y a los hermanos que están con ellos saludad a Filólogo y a Julia a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos saludad los unos a los otros con Ósculo Santo os saludan todas las iglesias de Cristo y os ruego hermanos que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo sino a sus vientres y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros os saludan Timoteo mi coadjutor y Lucio y Jasón y Sosipater mis parientes yo Tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor salúdaos gallo mi huésped y toda la iglesia salúdaos Erasto tesorero de la ciudad y el hermano cuarto la gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros Amén y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre Amén enviada por medio de Febe diaconisa de la iglesia de Sencreas fin del capítulo XVI fin de la carta del apóstol Pablo a los romanos versión reina valera narrada por Claudia Barrett vocical.com ¡Gracias por ver el video!